El silencio se adueño del latido de mi pecho Siempre para el hecho, no lo sospecho Si sigo derecho es un sueño No me quiero despertar Nace una pesadilla cuando escucho la verdad Dile, te viven en el oscuro No lo pensé, sos esa persona que Tanto esperé como salgo de la coraza Me salto esa máscara, no entiendo por qué Tené mi corazón sin pensar Reaccioné, era parte de un hechizo Ese día 23, mi amor quedó en el olvido Pero sigo, buscando testigos me siento vacío tan frío Quiero tocar tu cuerpo pero eso ya no es frío Discúlpame atrevimiento pero ya no aguanto esto Desde tenerte tan cerca y sentirte tan lejos Esta falsa distancia Desde lo que me mata solo pienso en tu mirada La noche que me besaba Sos mi inspiración La reina de mi vida La única que amo, no siento la cama fría Es una fantasía en estos años Pensar que te hago daño y si puedo decirte traño Sos mi inspiración La reina de mi vida, la reina de mi vida La única que amo, no siento la cama fría Es una fantasía en estos años Pensar que te hago daño y si puedo decirte traño ¿Cómo se hizo flotar? Es que cuando estoy contigo no existe nada más Los problemas ya no están Ya no puedo evitar pensar en tu sonrisa que se me hizo adictiva Hoy por hoy vos sos perdida Vivo el cielo y me pregunto si sos muy media naranja Siempre de la mano me cuidaste con constancia Hoy puedo decir adiós que te cuide la distancia Y el día que te vea voy a abrazarte con ansia La razón me deslumbre, solo comerte pasar Cuando te escucho hablar, te quiero besar Me pierdo en tus ojos bien, muero por tocar tu piel Ya no soy aquel, el mismo de ayer Sos mi inspiración, la reina de mi vida La única que amo, no siento la cama fría Es una fantasía en estos años Pensar que te hago daño y si puedo decirte traño Sos mi inspiración, la reina de mi vida La única que amo, no siento la cama fría Es una fantasía en estos años Pensar que te hago daño y si puedo decirte traño La silencio se adueñó del latido de mi pecho Siempre para el hecho, no lo sospecho si sigo derecho Es un sueño, no me quiero despertar Nací una pesadilla cuando escucho la verdad Dilele, mi delir, juro, no lo pensé Sos esa persona que tanto esperé Con vos salgo de la coraza Me saco esa máscara, no entiendo por qué Tenés mi corazón Sin pensar, reaccioné, era parte de un hechizo Este día 23, mi amor quedó en el olvido Pero sigo, buscando testigo, me siento vacío, tan frío Quiero tocar tu cuerpo, pero eso ya no es mío Discúlpame al revivimiento, pero ya no aguanto esto Detenerte tan cerca de ser, sentirte tan lejos Esta falsa distancia, desde que me matas Solo pienso en tu mirada, la noche que te besaba Son inspiración, la reina de mi vida La única que amo, no siento la cama fría Es una fantasía en estos años Pensar que te hago daño si puedo decirte extraño Son inspiración, la reina de mi vida La única que amo, no siento la cama fría Es una fantasía en estos años Pensar que te hago daño si puedo decirte extraño